Desde la guerra a los 10 Wow, muy bien Si, pero vos tenis estando con ella grito No, no, no tiene bebés ahora ella, no Si, tiene bebés ahora Olivia, ella llora No te pongas mal amiga que acá lo tenés Me saca una foto No sabía, se aquí ¡Gracias!